Bienvenidos al resumen semanal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. El juzgado mixto de Cimatlán de Álvarez se unió a la jornada Hagamos Talacha, tu juzgado es tu casa. Un paso más a la rehabilitación y mejora de los espacios judiciales para las y los justiciables. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a través de la dirección de periciales, organizó la Expo Salud en la explanada del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, acercando servicios médicos a las y los trabajadores. Durante el evento se realizaron pruebas de glucosa y presión arterial, se brindó orientación en nutrición, educación sexual y se aplicaron vacunas, promoviendo el bienestar integral de la comunidad laboral. La magistrada Margarita Leonor Gopar Pérez, acompañada de personal de la Dirección de Derechos Humanos, asistió a la firma de convenio entre la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que encabeza la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, a través de la Dirección de Derechos Humanos, asistió al primer foro Desplazamiento Forzado por Intolerancia Religiosa en Oaxaca, realizado por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, en coordinación con Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a fin de promover acciones que favorezcan el entendimiento, el respeto y la colaboración. En la sede de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, la magistrada Berenice Ramírez Jiménez firmó un convenio de colaboración con la licenciada Maley Alejandra Infante Moreno, directora general del Centro de Ética Judicial, en presencia del doctor Emilio Maus Ratz, investigadora en la Universidad Panamericana Ciudad de México. La presidenta, magistrada Berenice Ramírez Jiménez, brindó una charla sobre el programa Sede Naranja a integrantes de la Canirac Oaxaca, con la intención de que sean parte de esta significativa acción en favor de las mujeres víctimas de violencia. También estuvo presente la titular del Juzgado Especializado en dictar órdenes de protección, Tatiana Gray Sumoano Verdeja. Con el firme objetivo de sumar esfuerzos y compartir conocimientos hacia la construcción de políticas públicas innovadoras, la magistrada Berenice Ramírez Jiménez firmó un convenio de colaboración con el licenciado Raúl Manuel Mejía Garza, director general del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. En presencia de la licenciada Ivonne Rodríguez Vázquez, líder de área de Procuración de Justicia del proyecto por la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, una actividad de USAID. Hasta aquí el resumen semanal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.